Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia, la veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. La tecnología nos permite en la actualidad simular mundos enteros, cosa que podemos ver claramente en cualquier película de los Vengadores, donde todo lo que se observa en pantalla no es real, es recreado por computador. Esto indica la madurez a la que la simulación ha llegado en la actualidad. El video que ves en pantalla es un ejemplo de ello y muestra como la NASA utiliza el CGI para realizar efectos especiales. En los videos que veremos a continuación de los astronautas se comprueba muchas veces este fenómeno. Agárrate tu silla porque lo que veremos es prueba de cómo la NASA nos miente descaradamente. Lo que estás viendo en pantalla es el llamado astronauta fantasma. Es llamado así porque el astronauta simplemente desaparece tras cruzar al fondo de la imagen. Esto puede explicarse de manera sencilla. Esta toma fue realizada en uno de esos aviones que simulan la falta de gravedad en caída libre con un fondo verde. Luego reemplazaron este fondo por una imagen de la estación espacial. En este segundo video vemos a una mujer que simula la ingravidez mediante un armés amarrado a la cintura que ha sido removido en postproducción. ¿Cómo sabemos esto? Simple. Esta astronauta solamente gira en torno a su cintura. El cabello por otro lado está quieto producto de capas de fijador para que permanezca similar a como se vería en la ingravidez. Lo que estás viendo ahora en pantalla es el efecto real de la ingravidez sobre el cabello. Observa detenidamente a las mujeres en pantalla. De más está decir que no solo giran en torno a la cintura, sino que la ingravidez puede hacer que gires para cualquier lado. El tercer video es tomado de la estación espacial. En él vemos a tres astronautas que por razones extrañas simplemente cambian instantáneamente de posición. Podría decirse que por la distancia se pierden algunos bits de información, lo que corrompe el video. Pero es extraño que esto suceda de la forma que estás viendo. También podemos observar lo que sucede cuando el micrófono cambia de manos. De manera extraña, el video se paraliza y el micrófono se altera. Pero lo más misterioso y extraño de esta toma es poder ver cómo, de la nada, un dedo le aparece al astronauta. ¿Crees que sea un fallo de la realidad? ¿Pérdida de información en la transmisión? ¿O simplemente alguien de la NASA está alterando la toma para dar la impresión de que el micrófono flota? La última serie de videos se realiza teniendo en cuenta una suposición. No todas las tomas que son realizadas en el espacio son reales. Algunas son realizadas en enormes piscinas en las que el gobierno de los Estados Unidos simula la ingravidez de manera económica. Lo que ves en pantalla es cómo una burbuja de agua sale de la parte inferior de la ventana y se desplaza hacia arriba. ¿Cómo habrían burbujas de agua o incluso de aire en el espacio? Es una buena pregunta. Como puedes ver ahora, estas piscinas sirven para simular la ingravidez de manera económica. Las últimas tomas que te traigo son precisamente realizadas dentro de estas piscinas. El astronauta que ves en pantalla no puede evitar el reflejo de un buzo con una cámara haciendo la toma. Entonces nos preguntamos, ¿por qué mentir? La respuesta es simple. La exploración del espacio cuesta miles de millones de dólares al Estado norteamericano. Como en cualquier país del mundo, los políticos se enriquecen robándole a sus ciudadanos. Supongamos por un instante, si de cada dos lanzamientos espaciales con un valor cada uno de 200 millones de dólares, uno es falso, ¿a dónde va a parar todo este dinero? La respuesta la tienes tú. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.